¿Adivinen qué? ¿Le quitan la visa a Félix el Gato Bautista? ¿El Museo de Arte Moderno se engalana con la presencia al estilo de Banksy Style? ¿Y Francisco Dominguez Brito dice que el gobierno ha actuado responsablemente en cuanto a la fuga de los franceses? Y hoy, voy a hablar con la fuga de los franceses. Así que quédense que se va a poner bien bueno. ¿Qué les digo señores? El que anda hoy un poco complicado es el que le vendía los boletos aéreos a Félix Bautista. Pues si no lo sabían, le quitaron la visa. Esto fue el lunes y de hecho él fue notificado a la Cancillería Dominicana. Ya ustedes saben que este señor está acusado de malversar fondos. De hecho, hace apenas una semana lo declararon inocente. Es decir, que este señor no ha usado ningún dinero del pueblo, del gobierno. Y toda riqueza que él tiene ha sido del sudor de su frente. ¿Por qué creen ustedes que le hayan quitado la visa a Félix Bautista? ¿Este será solo el primero de las visas que le van a quitar a varios funcionarios? ¿O es simplemente un caso aislado? Yo quiero que ustedes me dejen su opinión en los comentarios porque la verdad me interesa muchísimo. Ay, yo espero que nada más no sea él que se la quiten, sino que se la quiten a otros más. Y algo mucho más, y no sería mucho pedir que en vez de quitarle la visa americana, lo que deberían hacer es quitarle la nacionalidad dominicana. Sacarlo del país. La única cosa que me preocupa un poquito es que Estados Unidos se aproveche de los casos de corrupción de República Dominicana y quieran meter la mano de Salvador, de que quieran ir a llegar, porque como no tenemos un gobierno digno ni responsable, pues ellos van a tener que meter sus narices para salvarnos a los dominicanos. Si la anterior ustedes creen que estuvo buena, esta está más buena todavía. Pues resulta que unas personas desconocidas, bueno, más bien sí, unas personas desconocidas, entraron al Museo de Arte Moderno y colocaron dos fotos, una de Leonel Fernández y otra de Danilo Medina, con antifaces y unas boinas, es decir, haciendo alusión de que son unos rateros, de que son unos ladrones, de que son unos ponemanos. Creo que faltó un tercer personaje y ese personaje creo que ya saben a cuál me refiero, al gato bautista. Pues resulta que la noticia hizo boom en las redes sociales y un canal de televisión local de Dominicana fue a cubrir la noticia. Pues resulta que cuando llegaron, la directora del museo ni los empleados se habían dado cuenta de dichas obras de arte perfectas, las mejores que he visto. Resulta que entrevistan a la directora y ella dice, no, lo que pasa es que siempre hay personas que le gusta crear problemas y causar caos. Pues la verdad es que con ese modo de expresión yo no veo ningún caos, al contrario, yo veo arte, veo belleza. Y mucho más porque lo utilizaron para expresar el sentimiento del pueblo. Y cualquier método y cualquier forma que sea buena para expresar nuestro descontento con el gobierno, no solamente con este, con todos los que vengan y los que pasaron, y lo podemos hacer de cualquier forma, ya sea a través de la música, el arte, está súper bien. Este video justamente es en el momento de cuando ellos están pegando la obra de arte en el Museo de Arte Moderno. Le voy a dejar por aquí y es una pieza, señores, hasta el himno dominicano tiene. Pues, señores, ya ustedes saben que hubieron unos franceses, unos pilotos, acusados de traficar 700 kilos de cocaína, pero ahí hay un relajo, señores, que eso está sabroso. Lo bueno y lo interesante del asunto es que los dominicanos nos enteramos del asunto por la prensa internacional. La verdad es que yo, en lo personal, creo que ahí hay manos y personas de gran calibre, ya sea del gobierno francés o del gobierno dominicano que están involucrados. La verdad es que son muchas cosas sospechosas. Estos franceses fueron justamente detenidos en el aeropuerto de Punta Cana cuando estaban intentando salir, supuestamente, para una isla de San Martín, algo así. Estos engañaron a la azafata, le pidieron un favor para distraerla, para que estos, ellos mismos, personalmente, las maletas cargadas de cocaína. Había un señor francés también, que era como asistente de vuelo, que tiene como 70 años, y había otro señor, el cual era el pasajero VIP, el cual supuestamente le cantaron 20 años de prisión, pero adivinen dónde está. En Punta Cana, señores, disfrutando de la playa y de las ayudas que le mandan sus familiares y amigos desde Francia. Este señor debe cumplir 20 años de prisión, pero tiene prisión domiciliaria. Yo no sé cómo, si él no es dominicano, tiene prisión domiciliaria. Pero la novela no termina aquí, pues resulta que los dos pilotos, con la ayuda de Estado o Senador, junto con otro personaje, que fue asesor de Leonel Fernández en el país, los ayudaron a escapar. Esto lo hicieron a través de una lancha rápida hacia una isla de San Martín, obtuvieron pasaporte franceses, porque los pasaportes con los que ellos estaban en República Dominicana fueron detenidos por las autoridades dominicanas. Es decir, que una autoridad en San Martín le dio pasaporte a los franceses, agarraron un vuelo para Francia y allá están. Ellos dicen que la justicia dominicana la verdad es que no sirve para nada y que ellos no se les dio la oportunidad de expresarse ni de defenderse y que la verdad no vieron otra alternativa más que fugarse. Al igual lo dice el senador o el diputado que ayudó también a la fuga, al igual como lo dice el señor que fue asesor de Leonel Fernández y de hecho ha dado varias conferencias en Funglode. La verdad es que si mientras más te pones a investigar sobre este tema, más rara se ven las cosas. Resulta que los dos pilotos se fugaron, pero dejaron al asistente de vuelo y dejaron al pasajero VIP. Él no sabe explicar por qué un vuelo o un avión privado estaba disponible para él, porque se dice que en Francia este señor la verdad es que no tiene dinero ni siquiera para agarrar un vuelo comercial. Te invito a que busques más información sobre estas tres noticias, las cuales la verdad es que cada vez que nos ponemos a analizar y a ver más allá, nos sorprendemos de cómo son gobernados nuestros países. Yo la verdad creo que ahí hay varios intereses de personas muy importantes, ya que el avión que se detuvo le pertenece a un empresario francés, rubro de la óptica. Y la verdad es que hay muchas cosas raras. Yo espero que ustedes me dejen su opinión en los comentarios, porque la verdad me gustaría saber qué piensan de esto, porque puede ser que yo me esté volviendo loco. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden que nos vemos el viernes con el tema principal y recuerden compartirlo, porque esto ayuda muchísimo y además es que tal vez le dé ideas a las demás personas para que le prenda esa chispa y empiecen a ver más allá. Recuerda seguirme en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, arroba Saguartur, y en Facebook como Saguartur Videoblog. Y sin más, pues nos vemos en la próxima.